Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, este no es carpi, es César, un momento Ahora si, muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Y os traigo la crítica sin spoilers de la película de la guerra del planeta de los simios El final de la trilogía que se comenzó con la película el origen del planeta de los simios Así que sin más, comenzamos Música Música Para esta crítica estoy acompañado de mi colega César Podréis ver su unbox en un enlace que aparecerá en el vídeo Pero vamos a lo que nos importa hoy Que es la crítica de la guerra del planeta de los simios Para mí es una película espectacular Es como voy a iniciar la crítica Y creo que pocos peros le voy a poder sacar Normalmente no empiezo por el apartado técnico ni el apartado visual Pero es que en este caso es obligado comentarlo Los simios tienen un aspecto totalmente real Parece que son unos actores más que están en la película Su acabado, su diseño es totalmente impresionante Parece que en algunos momentos podamos tener interacción con ellos de lo realista que son Sin duda es un grandísimo trabajo el que han hecho en el aspecto visual de los simios Y solo por eso se merece una grandísima nota Creo que se debería de premiar también a los actores que hay detrás de la captura de movimientos Porque aunque no veamos a los actores realmente sino que vemos un personaje en CGI Realmente ellos actúan igual y la expresión, los movimientos y demás son de los actores que han hecho esa captura de movimiento Por lo tanto creo que se les debería reconocer un poquito más ese trabajo Y esto lo digo porque los actores que son principalmente los monos Tienen un carisma que ya quisieran algunos de los actores de carne y hueso que tenemos pulgando en algunas películas Cesar es increíble como personaje, el resto del reparto de simios es genial Esa nueva incorporación de ese personaje que aparece vestido en los trailers o en las imágenes es genial Ya lo veréis, no voy a contar mucho porque de verdad que es una película que hay que disfrutarla sin saber apenas de ella Woody Harrelson interpreta a un soldado cabroncete y la verdad es que lo hace muy muy bien Su historia, su trasfondo está genialmente contada y genialmente hilada con la de los simios En este caso con la de César Es una película que se maneja entre muchos géneros Tenemos géneros de acción, tenemos drama, tenemos comedia Tenemos incluso momentos de tensión Y es una película que abarca tantos géneros que es impresionante ver como están todos unidos Y lo bien que han conseguido cuadrarlos La trama me ha gustado mucho, pasa por diferentes fases esta película Como dice el título es la guerra del planeta de los simios Y realmente vamos a ver como las pasan canutas nuestros amigos primates Pero también tenemos ese personaje humano, esa niña humana que se ha visto en los posters Que realmente sin decir nada dice mucho Y esto ya lo comprobaréis cuando veáis la película No puedo decir más que elogios hacia todo lo que hay en esta película He hablado de los personajes, he hablado del apartado visual que es simplemente brutal La banda sonora acompaña perfectamente a esta película Tiene diferentes temas para según que escenas y simios están en pantalla Lo cual mola mucho Hay algunos temas que la verdad es que me recordaron mucho a la película original de Charlton Heston Así que bueno, es un punto a favor En teoría esta trilogía iba ligada con las películas originales Si lo consigue o no, lo tendréis que descubrir vosotros Para mí ha sido un cierre perfecto de esta trilogía Como dije, que comenzó con el origen del planeta de los simios Y de verdad que chapó, me quito el sombrero ante el gran trabajo que han hecho en esta película He disfrutado muchísimo viéndola Y creo que se convierte en una de mis películas favoritas Si no mi favorita de este año por ahora Tengo que hablar del doblaje Ya sabéis, yo no puedo ver las películas en versión original Pero los doblajes nunca me influyen a la hora de valorar una película Pero en este caso el doblaje creo que también está muy adecuado y muy acorde Quizás el de Woody Harrelson podría haber sido otro que tenga un poquito más de fuerza en la voz Pero en general está bastante bien porque creo que es la voz habitual de este actor Poco más que comentar Me deshago en elogios ante esta película Me quito el sombrero, como he dicho antes Es un cierre perfecto para lo que fue esa trilogía que comenzó con James Franco cuidando a César Tenemos la comedia que recae en ciertos personajes Después tenemos el dramatismo por otro Hay mucha sensibilidad puesta en esta película Y se nota que está hecha con muchísimo cariño Cosa que en Hollywood últimamente no abunda por desgracia Así que no tengo nada más que decir Simplemente id a verla, os la recomiendo al 100% Prioridad absoluta para ver esta película Y para mí de nota es un 10 como una casa Y hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido la crítica de La Guerra del Planeta de los Simios Como habéis visto he salido encantado La recomiendo muchísimo para que la veáis en el cine Y es un cierre perfecto para esta trilogía Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Como siempre os recuerdo que esto es una crítica personal No tiene por qué coincidir con la vuestra Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!